El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 mantiene el compromiso de no incrementar impuestos y fortalecer la recaudación fiscal, afirmó Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Durante la conferencia mañanera, el funcionario explicó que el paquete, entregado a la Cámara de Diputados, tiene como principios básicos contribuir a la estabilidad macroeconómica, otorgar certidumbre, así como garantizar disciplina fiscal, sostenibilidad de la deuda y la autoridad republicana. Dado que tenemos un compromiso de no subir las tasas, lo que estamos enfocándonos ahora es, como se señala ahí, de dotar al SAT de herramientas efectivas para combatir prácticas ilegales y abusivas que deterioran la recaudación. Asimismo, se proponen una serie de facilidades administrativas que generarán incentivos para un mayor cumplimiento voluntario de las personas y empresas en impuestos existentes como el IVA e ISR. Pasamos a la siguiente. Con esto tenemos estimado un total de ingresos que para el año 2020 ascienden a casi 6.1 billones de pesos. En la composición de estos, alrededor de 5.5 billones de pesos corresponden a ingresos presupuestarios y 584 mil millones de pesos provienen de ingresos de financiamiento. El secretario de Hacienda destacó que los objetivos del paquete económico son el bienestar social, la generación de empleo y desarrollo para todos los mexicanos, así como la seguridad, paz social y reactivación de Pemex. ¿Qué buscamos con el paquete económico? El paquete económico se construyó bajo los principios de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia tributaria. Segundo, se presenta un presupuesto realista sin subestimaciones de los ingresos ni el gasto. Durante un periodo muy largo los ingresos fueron subestimados de manera más o menos sistemática, de tal forma que siempre habría ingresos excedentes al final del año. El tercero es que en la implementación se buscará una ejecución oportuna, en particular en un contexto de aceleración global. Refrendar el compromiso de no incrementar los impuestos existentes ni crear impuestos nuevos. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es el combate a la corrupción y un gobierno austero. A todos los mexicanos, decirles que vamos muy bien, que afortunadamente vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Y esto es posible porque nos está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero. De manera muy clara, no se permite la corrupción y esto ha significado ahorros muy importantes. El presupuesto rinde más. Sostuvo que el presupuesto para 2020 será suficiente para cumplir las metas planteadas. Está garantizado que no va a aumentar la deuda pública, no ha aumentado ni aumentará el año próximo. Está garantizado que no aumentan los impuestos en términos reales. No han aumentado ni en el que viene. Está garantizado que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz este año y el próximo.